Bueno, cero a cero, a ver quién gana ¿Quién tiene la llave de aquí? Ah, no sé Tengo que cerrar acá, voy Ah, cero a cero Ya el segundo tiempo, arrancó ahora Y está presionando a Argentina, así que gana Está fresquito, ¿no? Sí, está fresquito Sí, está fresquito Bueno, sentémoslo bien Lindo La iglesia, San Francisco Y está fresquito Y está fresquito Y está fresquito